Heredera de Fuego Capítulo 2 El hombre al final del callejón era un hada. Luego de diez años, luego de todas las ejecuciones y hogueras, un hada masculina estaba caminando hacia ella. Un hada sólida, pura, no había forma de escapar de él mientras emergía de las sombras a unos metros tras de ella. La vagabunda en el agujero y los demás a lo largo del callejón estaban tan tranquilos que se helina, podía oír las campanas sonando en las montañas distantes. Alto, de hombros amplios. Cada centímetro de él parecía resumar poder. Se detuvo en el polvoriento rayo de sol, su cabello plateado brillando, como si sus orejas delicadamente puntiagudas y sus caninos ligeramente alargados no fueran suficientes para asustar la mierda viviente fuera de todo el mundo en el callejón. Incluyendo a la hora lloriqueando y loca mujer detrás de Celina, un tatuaje que parecía malvada estaba estampado a lo largo del izquierdo de su dura cara. Las espirales de tinta negra contrastando contra su piel besada por el sol. Las marcas podrían fácilmente haber sido decorativas, pero ella aún recordaba lo suficiente del lenguaje fae para reconocerlas como palabras. Incluso en aquella versión tan artística, comenzando en su sien el tatuaje fluía sobre su mandíbula y a lo largo de su cuello, donde desaparecían debajo de la pálida túnica y el capa que él vestía. Ella tenía el presentimiento de que las marcas continuaban a lo largo del resto de su cuerpo, también escondidas junto con, al menos, media docena de armas. Además, mientras ella buscaba su propia daga escondida dentro de su capa, se dio cuenta de que él podría haber sido apuesto, de no ser por la promesa de violencia en sus languidos ojos verdes del color de los pinos. Habría sido un error llamarle joven, justo como lo haría. Habría sido un error llamarle otra cosa más que un guerrero, incluso sin la espada colgando a través de su espalda y las sanguinarias dagas de sus costados. Él se movió con gracia letal y precaución, escaneando el callejón como si estuviese caminando dentro de un campo de batalla. La empuñadura de su daga estaba caliente en su mano. Isaelina ajustó su postura sorprendida de estar sintiendo miedo y lo suficiente para limpiar la pesada niebla que había estado nublando sus sentidos las pasadas semanas. El guerrero, hada, caminó a lo largo del callejón, sus botas hasta la rodilla del cuero, sí, lenciosas, en contra de los adoquines. Algunos de los vagabundos retrocedieron, algunos se retiraron por la soleada calle, por entradas al azar cualquier lugar con tal de escapar de su desafiante mirada. Isaelina supo antes de que sus afilados ojos encontrasen los suyos, que él estaba allí por ella, y ¿quién lo envió? Ella buscó su amuleto de ojo, sorprendida de descubrir que ya no se encontraba alrededor de su cuello. Ella se lo había dado a Shao, el único trozo de protección que ella podría concederle. Antes de irse, probablemente, él lo habría tirado lejos tan pronto como descubrió la verdad, entonces él podría regresar al cielo de ser su enemigo. Quizás él le dijo también a Dorian, y ambos estarían a salvo. Antes de que ella pudiese ceder al instinto de regresar corriendo hacia arriba por los canaleta, y sobre todo el tejado, consideró el plan que había abandonado. ¿Acaso algún dios recordó que ella existía y decidió lanzarle un hueso? Ella necesitaba ver a Maeve. Bueno, aquí estaba uno de los guerreros de élite de Maeve, listo, esperando. Y por el temperamento rabioso emanado de él, no estaba completamente feliz al respecto. El callejón se mantuvo tan quieto como a un centímetro. Se mantuvo como un cementerio. Mientras que el superior guerrero, Ada, la estudiaba. Sus fosas nasales se movieron delicadamente, como si él estuviese... Él estaba obteniendo una bocanada de su aroma. Ella tuvo un poco de satisfacción. Tuvo un poco de satisfacción al saber que olía horrorosamente. Pero no era ese olor al que él estaba obteniendo, no. Era el aroma que la identificaba a ella como... Ella, el aroma de su linaje y de su sangre. De lo que y de quién era ella. Y si él decía su nombre en frente de esta gente, entonces ella sabía que... Galan Ashribert regresaría corriendo a casa. Los guardias estarían en la alerta máxima y eso no era parte de su plan en lo absoluto. El bastardo parecía capaz de hacer algo como eso. Solo para probar quién estaba a cargo. Por lo que ella convocó toda su energía lo mejor que pudo. Y se la concedió toda a él. Tratando de recordar lo que ella hubiese hecho meses atrás. Antes de que el mundo se hubiese ido al infierno. Bien hecho, mi amigo. Ella ronroneó. Bien hecho. De verdad. Ella ignoró las caras en shock alrededor de ellos, enfocándose únicamente en evaluarlo. Él se mantuvo con una quietud que solo un inmortal podría conseguir. Ella deseaba que su corazón y su respiración se calmasen. Él probablemente podría oírlos. Probablemente podría oler cada emoción desencadenándose a través de ella. No había forma de engañarlo con bravuconerías ni en un millón de años. Probablemente él había vivido todo ese tiempo. Quizás no había forma de golpearlo tampoco. Ella era Saelina Sardofian. Pero él era un guerrero hada y probablemente lo había sido desde hace un largo tiempo. Ella se mantuvo un par de metros de él. Dioses. Él era enorme. ¡Qué adorable sorpresa! Dijo ella fuertemente para que todos la oyesen. ¿Cuándo fue la última vez que había sido tan amable? Ni siquiera podría recordar la última vez que habló con oraciones completas. Pensé que debíamos de vernos en las murallas de la ciudad. Él no hizo una reverencia. Gracias a los dioses, su cara, su dura cara, no cambió el absoluto. Déjenle pensar lo que quiera. Estaba segura de que no lucía como a él le había dicho que esperase. Y ciertamente se había reído cuando esa mujer la confundió con una vagabunda. Vamos, fue todo lo que él dijo. Su profunda, de alguna forma aburrida voz parecía hacer eco en las piedras mientras se dirigía a la salida del callejón. Ella apostaría un buen dinero a que los brazaletes de cuero en sus antebrazos escondían dagas. Ella podría haber dado una respuesta en tanto desagradable solo para sentirlo un poco más. Pero la gente aún estaba mirando. Él merodió junto a ella, sin dignarse a mirar a ninguno de los observadores. Ella no podía decir si estaba impresionada o repugnada. Ella siguió al guerrero, Hada, hacia la brillante calle a través de la ciudad bulliciosa. Él no prestaba atención a los humanos que detenían su trabajo y su caminar y que populaban alrededor para mirarle. Él ciertamente no la esperaba para que no lo alcanzase mientras daba zancadas hacia un par de yeguas comunes atadas en un bebedero de una plaza común. Si su memoria era correcta, las hadas usualmente poseían caballos mucho más finos. Probablemente él había llegado de otra forma y compró estos aquí. Todas las hadas poseían una segunda forma animal. Selina estaba en la suya en ese momento. Su cuerpo mortal y humano tan animal como las aves revoloteando por encima. Pero ¿cuál era la suya? Él podría ser un lobo, pensó, con su capa sobrepuesta que fluía hasta la mitad del muslo, como una segunda piel, sus pisadas tan silenciosas. O un gato montés, con esa gracia desparedadora. El monto. El monto la yegua más tarde, dejándole la bestia colorida que parecía más intensa, más interesada en encontrar una comida rápida en que viajar a través de la región. Eso hacía dos de ellas. Pero habían ido demasiado lejos sin ninguna explicación. Ella colocó su moral dentro de la alforja, posicionando sus manos de modo que sus mangas escondiesen las estrechas cicatrices en sus muñecas, recordatorio de donde sus esposas solían estar, de donde ella había estado. No era de su incumbencia, ni tampoco era su asunto. No era asunto de Maeve. Mientras menos supiese acerca de ella, menos podría usar en su contra. He conocido a algunos guerreros del tipo melancólico en mis días, pero creo que eres el más melancólico de todos. Él batió su cabeza en su dirección y ella arrastró las palabras. Oh, hola, creo que sabes bien quién soy, así que no me molestaré en presentarme. Pero antes de ser acarreada a Dios sabe dónde, me gustaría saber quién eres tú. Sus labios se fruncieron. Él inspeccionó la panza. Inspeccionó la plaza donde la gente lo estaba mirando y de pronto todos encontraron algún otro lugar donde estar. Cuando se dispersaron, él dijo Ya has reunido lo suficiente acerca de mí hasta este punto para haber aprendido lo que necesitas saber. Hablaba la lengua común y su acento era sutil, adorable. Si se hubiese sentido lo suficiente generosa como para admitirlo, un suave, ondulante ronroneo. Muy bien. Pero cómo he oído a Marte. Ella agarró la silla, pero no montó. No, Rowan. Su tatuaje parecía ahogar al sol. Tan oscuro que parecía recién tatuado. Bueno, Rowan. Oh, a él no le gustó su tono ni un poco. Sus ojos se estrecharon ligeramente en advertencia, pero ella continuó. ¿Me atrevo a preguntar a dónde vamos? Ella tenía que estar borracha. O aún ebria o quizás descendiendo a un nuevo nivel de apatía, si le estaba hablando de esa forma. Pero no podía detenerse incluso mientras los dioses o el World o los hilos del destino se preparaban para empujarla por la espalda en dirección a su plan de acción original. Te estoy llevando a donde has sido convocada. Mientras pudiese ver a Maeve y hacer preguntas, ella no estaba interesada en cómo llegaban a Dorianelli o quién viajaba. No le interesaba con quién viajaba. Solo quería llegar allá. Haz lo que necesita ser hecho. Elena le había dicho. Como siempre, Elena omitió especificaciones acerca de lo que era, lo que tenía que ser, hecho una vez, que ella llegase a Wendelin. Al menos era mejor que comer pan sin levadura y beber vino y ser confundida con una vagabunda. Quizás ella podría estar en un barco de regreso a Darla en menos de tres semanas, poseyendo las respuestas que lo solucionarían todo. Eso la debería haber motivado, pero en cambio se encontró a Simina montando su yegua en silencio. Sin palabras y sin la voluntad para utilizarlas, solo los pasados minutos de interacción la habían agotado completamente. Fue bueno que Rowan no pareciese interesado en hablar mientras lo seguía fuera de la ciudad. Los guardias simplemente le saludaron a través de las murallas, algunos incluso retrocediendo. Mientras ellos montaban, Rowan no preguntó por qué estaba allí y qué era lo que había estado haciendo por los pasados diez años mientras el mundo se iba al diablo. Él tiró de su pálida capucha por sobre su cabello plateado y hacia adelante a pesar de que aún así era fácil marcarlo como diferente. Como un guerrero por sí mismo, si realmente era tan viejo como ella creía, entonces probablemente ella no era más que una mota de polvo para él. Una efervescencia de vida en la llama eterna de su inmortalidad probablemente la mataría sin pensarlo dos veces y luego avanzaría hacia su siguiente tarea. Sin problemas en absoluto por haber terminado con su existencia, no le molestaba esto tanto como debería haber hecho. Capítulo 3 Desde hace ya un mes había tenido siempre el mismo sueño. Todas las noches, una y otra vez hasta que Shao lo pudo ver en sus horas despierto. Archer Finn, gruñendo mientras Selina encajaba su daga entre sus costillas y hacia su corazón. Ella aceptó el guapo cortesano como un amante. Pero cuando miró sobre el hombro de Archer, sus ojos estaban muertos. Vacíos. El sueño cambiaba y Shao no podía decir nada. Hacer nada. Mientras el café dorado cabello se oscurecía a negro y la cara agonizante no era de Archer, sino de Dorian, el príncipe heredero, se retorcía. Y Selina lo sostenía más fuerte girando una daga, una última vez antes de dejar caer a Dorian en las piernas grisas del túnel. La sangre de Dorian ya estaba formándose en un charco demasiado rápido, pero Shaol aún no se podía mover. No podía ir hacia su amigo o hacia la mujer que amaba. Las heridas en Dorian se multiplicaban y había sangre. Mucha sangre. Él conocía esas heridas, sin embargo, nunca había visto el cuerpo. Él había buscado en los reportes detallados lo que Selina había hecho al asesino Grave en ese callejón. La manera en que ella lo había masacrado por matar a Nehemia. Selina bajó su daga, cada gota de sangre de la brillante hoja de su daga, mandando ondas en el charco y alrededor de ella. Ella echó hacia atrás su cabeza, respirando profundo, respirando la muerte delante de ella, llevando hasta su alma. Venganza y éxtasis mezclándose por la matanza de su enemigo, su verdadero enemigo, el imperio Javilard. El sueño cambió de nuevo, y Shaol estaba sujeto bajo de ella, mientras ella se retorcía arriba de él, su cabeza aún echada hacia atrás. La misma expresión de éxtasis, escrita sobre su cara salpicada de sangre, enemiga, amante, reina. La memoria del sueño se rompió cuando Shaol perpaneció hacia Dorian, quien estaba sentado a su lado en su vieja mesa en Gran Salón, y esperando por una respuesta para lo que sea que había dicho Shaol, hizo una mueca apologética. El príncipe heredero no regresó la media sonrisa a Shaol en su lugar. Dorian calladamente dijo, estabas pensando en ella. Shaol dio una mordida a su estófago. Un estofado de cordero, pero no le supo a nada. Dorian era muy observador para su propio bien, y Dorian era muy observador para su propio bien. Y Shaol no tenía interés en hablar de Zahelina, no con Dorian, no con nadie. La verdad que él sabía, sobre ella podría poner en peligro más vidas que tan solo la de ella. Estaba pensando sobre mi padre. Shaol mintió. Cuando él regrese a Anili, en unas semanas iré con él. Era el precio por llevar a Zahelina a la seguridad de Wendlin. Él apoyó a su padre a cambio por su regreso a Silver Lake para tomar su título como heredero de Anili. Y estaba dispuesto a tomar ese sacrificio. Haría cualquier sacrificio por mantenerla a ella y a sus secretos a salvo. Incluso ahora que él sabía quién era ella. Incluso después de que ella le dijo sobre el rey y las llaves del Wyrrl. Si este, el precio que debe pagar, que así sea. Dorian miró hacia la alta mesa, donde el rey y el padre de Shaol cenaban. El príncipe heredero había de estar cenando con ellos. Pero él escogió sentarse con Shaol en su lugar. Era la primera vez que Dorian lo había hecho en años. La primera vez que hablaban de su tensa conversación después de decidir mandar a Zahelina a Wendlin. Dorian lo entendería si supiera la verdad. Pero Dorian no podía saber quién y qué era Zahelina o lo que realmente estaba planeando el rey. El potencial de desastre era muy alto y los secretos de Dorian ya eran bastante peligrosos. Escuché los rumores que te ibas, Dorian dijo con recelo. No pensé que fueran verdad. Shaol asintió tratando de buscar algo. Lo que sea que decir a su amigo. Ellos aún no habían hablado de la otra cosa entre ellos. La otra pequeña verdad que había salido la noche en los túneles. Dorian tenía magia. Shaol no quería saber nada sobre eso. Si el rey decidía interrogarlo, él esperaba resistente. Si eso llegara a pasar, el rey, él sabía, tenía métodos más oscuros de sacar información que la tortura. Así que él no había preguntado. No había dicho ni una palabra, ni tampoco lo había hecho Dorian. Se encontró con la mirada de Dorian. No había nada amable en ella. Pero Dorian dijo. Estoy tratando, Shaol. Tratando porque Shaol no había consultado con él sobre el plan de sacar a Zahelina de Adarland. Fue una prueba de confianza. Una que lo avergonzó. Pero Dorian podría saber. Eso nunca tampoco. Lo sé. Y a pesar de lo que pasó, estoy ciertamente seguro de que no somos enemigos. La boca de Dorian se movió hacia un lado. Siempre serás mi enemigo. Zahelina había gritado esas palabras a Shaol la noche que Nehemiah había muerto. Gritando con diez años válidos de convicción y odio. Una década pasada teniendo el secreto más grande del mundo tan profundamente en ella que se convirtió enteramente en otra persona. Porque esa Aelina era Aelin Ashriber Galanitius, heredera del trono y legítima reina de Terrasen. Le hacía su enemiga mortal. La hacía enemiga de Dorian. Shaol aún no sabía qué hacer sobre eso o qué significaba para ellos. Para la vida que él había imaginado para ellos, el futuro que él alguna vez había soñado, ésta irrevocablemente desapareció. Él había visto la muerte en sus ojos esa noche en los túneles. Junto con la ira, con el cansancio y el dolor. Él había visto estar al borde cuando Nehemiah había muerto. Y sabía lo que le había hecho a Grape a cambio. Él no dudaba ni por un segundo que ella podría atacar nuevamente. Había una oscuridad brillante en ella. Una grieta interminable a través de su núcleo. La muerte en Nehemiah le había roto. Lo que él había hecho, su papel, en esa muerte le había roto también. Él sabía eso. Él solo rezaba que ella pudiera unir sus piezas otra vez. Porque una rota, impredecible asesina es una cosa, pero una reina parece como si fueras a estar enfermo. Durian dijo, apoyándose entre brazos en la mesa. Dime que estás mal. Shaul estaba mirando hacia la nada otra vez por un segundo. El peso de todo presionó tan fuerte en él que abrió su boca. Pero el sonido de espadas golpeando sobre sus escudos, en saludo hizo eco desde él. Pasillo. Y a Edion Ash River, el infame general del norte del rey de Adarlan y primo de Galanidius, entró en el gran salón. El salón quedó en silencio, incluyendo a su padre y el rey en la mesa alta. Antes de que a Edion estuviera a la mitad del salón, Shaul estaba posicionado abajo de la tarima. No era que el joven general fuera una amenaza. Por el contrario, era una forma en que a Edion caminaba hacia la mesa del rey. Su pelo dorado a la altura del hombro brillaba en la luz de la santorcha mientras sonreía hacia todos. Guapo era una leve forma de describir a Edion. Abrumador era lo correcto. Alto. Musculoso. A Edion era cada pulgada del guerrero, de los rumores que afirmaban que es, aunque sus prendas son mayormente para la función. Shaul puede decir que el cuero de su armadura fue hecho cuidadosamente y exquisitamente detallado. Un pelaje de lobo blanco fue colgado sobre sus músculos, sus musculosos hombros. Y un escudo redondo fue atado en su espalda, junto con una espada que parecía vieja, pero su cara, sus ojos, dioses santos. Shaul posó una mano sobre su espada, estudiando sus características para parecer neutral, desinteresado, aun cuando el lobo del norte estuvo bastante cerca como para masacrarlo. ¿Por qué el rey se había molestado en mantener a Edion conmigo? ¿Por qué molestarse a forzarlo como uno de sus más temibles generales? A Edion era un príncipe de la línea de la realeza de Ashriber, y había sido criado en los hogares de Galanitius. Galatinius. La sonrisa de Edion permaneció mientras la palabra, en frente de la mesa alta, hacia una reverente, bastante superficial, que Shaul estuvo momentáneamente sorprendido. ¡Majestad! El general dijo, esos malditos ojos brillaron. Shaul miró hacia la mesa al ver si al rey, si a alguien había notado las similitudes que podrían condenar, no solo a Edion, también a Shaul y Dorian, y todos los que él quería. Su padre solo le dio una pequeña, satisfecha sonrisa, pero el rey estaba frunciando el ceño. Te esperaba desde hace un mes. A Edion en realidad tuvo el descaro de encogerse de hombros. Los cuernos del alce fueron cerrados con una última tormenta del invierno. Me fui cuando pude. Cada persona en el salón sostuvo su aliento. El temperamento de Edion y sus insolencias eran casi legendarias. Parte de la razón por la cual fue estacionando en lo más lejano del norte, a Shaul siempre le pareció prudente dejarlo lejos de Rithold. Especialmente como a Edion parecía ser un pequeño bastardo de dos caras. Y Bane, la legión de Edion, era notaria por sus habilidades y brutalidad. Pero ahora, porque el rey lo había llamado a la capital, el rey agarró su cáliz moviendo el vino dentro. No recibí ni una palabra de tu legión. Estaba aquí. No lo está. Shaul se reparó para la orden de ejecución rezando para no ser él quien lo hiciera. El rey dijo, Te dije que los trajeras, general. Aquí estaba yo pensando que querías el placer de mi compañía. Cuando el rey groñó a Edion, dijo, Llegarán a una semana, más o menos. No quería pedirle nada de la diversión. Yo no quería perderme nada de la diversión. Edion otra vez encogió sus musculosos hombros. Al menos no viré con las manos vacías. Él chasquió los dedos detrás de él. Y un sirviente se precipitó adentro, trayendo una gran bolsa. Regalos del norte. Cortesía del último campo rebelde que saqueamos. Usted los disfrutará. El rey rodeó sus ojos y movió su mano a la página. Envíelos a mis aposentos. Tus regalos, a Edion, tienden a ofender compañía educada. Una sonrisa sofocada de a Edion de algunos hombres en la mesa del rey. Oh, a Edion estaba bailando. Era una peligrosa liria. Al menos Aelina tenía un buen sentido de dejar su boca cerrada alrededor del rey. Considerando los trofeos que el rey había recolectado de Aelina como campeona. Los artículos en la bolsa no van a ser mero oro ni joyas. Pero recolectar cabezas, pedazo de la gente, de a Edion, la gente de Aelina. Tengo una junta del consejo mañana. Te quiero ahí, general. El rey dijo. A Edion puso una mano sobre su pecho. Tu voluntad es mía, majestad. Shaol tuvo que reprimir su miedo mientras contemplaba lo que brillaba en el dedo de Aedion. Un anillo negro. El mismo anillo que el rey, Parrington, y la mayoría bajo su control usaban. Eso explicaba por qué el rey aceptaba su insolencia. Al fin y al cabo, la voluntad del rey era realmente de Aedion. Shaol permaneció con la cara en blanco mientras el rey le daba un asentimiento de cabeza. Permiso para irse. Shaol se inclinó silenciosamente, ahora impaciente, por volver a su mesa. Lejos del rey, del hombre que tiene el destino del mundo en sus sangrientas manos. Lejos de su padre, quien observaba mucho. Lejos del general, quien ahora estaba dando vueltas por el salón, dando palmadas en los hombros a los hombres y guiñando a las mujeres. Shaol había dominado el vuelco de horror en su estómago para el momento que se sentó nuevamente en su silla y encontró a Dorian frunciando el ceño. Regalos, claro, un príncipe, murmuró. Dios, es insufrible. Shaol no estaba en desacuerdo. Sin importar el anillo negro del rey, Aedion parece tener una mente propia y tan salvaje como en la batalla en la que estaba. Él usualmente hacía ver a Dorian. Se libe cuando buscaba viciosamente y mientras de impresionarse a sí mismo, Shaol nunca ha pasado mucho tiempo con Aedion. Ni quiere, pero Dorian lo conoce desde ya. Hace un tiempo desde... Se conocieron de niños cuando Dorian y su padre visitaron Terrassen en los días antes de que la familia real fuera masacrada. Cuando Dorian conoció a Elin, a Saelina. Es bueno que Saelina no estuviera aquí para ver en lo que Aedion se ha convertido, no solo por el anillo. Entregar a tu propia gente. Aedion se deslizó en una banca frente a ellos. Sonriendo, un depredador acechando a su presa. Ustedes dos estaban sentados en la misma mesa la última vez que los vi. Es bueno saber que algunas cosas nunca cambian. Dios, esa cara. Era la cara de Saelina, el otro lado de la moneda. La misma arrogancia, el mismo incontrolable enojo. Pero donde Saelina crepitaba con él, Aedion parecía pulsar y había algo más sucio, mucho más amargo en la cara de Aedion. Dorian recargó sus antebrazos en la mesa y dio una sonrisa aburrida. Hola, Aedion. Hola, Aedion. Aedion lo ignoró y agarró un pedazo de pierna de cordero, rostizada, su anillo negro brillando. Me gusta tu nueva cicatriz, capitán. Dijo levantando las barbillas a la anilia blanca en la mejilla de Shaod. La cicatriz que Saelina le había dado la noche que Nehemia murió y ella rato. Trató de matarlo. Ahora un recuerdo permanente de todo lo que ha perdido. Aedion continuó. Parece que no te han masticado aún. Y al fin te dieron una espada del niño grande también, Dorian dijo. Me alegro de ver que la tormenta no bajó tu espíritu. Semanas dentro con nada que hacer más que entrenar y acostarse con mujeres. Fue un milagro que me molestara en bajar de las montañas. No había realizado que te molestaras en hacer algo a menos de que sirva de tus mejores intereses. Una risabá. Ahí está ese encantador espíritu Javilard. Aedion procedió a borar su comida. A Shaol. Esaba a punto de mandar. Porque había molestado en sentarse con ellos. Por otra razón que atormentarlos cuando el reino estaba mirando. Cuando se dio cuenta de que Dorian lo estaba mirando. No la armadura o escudo de Aedion. Pero su cara. A sus ojos. ¿No deberías estar en una fiesta o algo así? Shaol preguntó a Aedion. Estoy sorprendido de que estés merodeando cuando tus usuales tentaciones guardan en la ciudad. ¿Esa es tu cortés manera de preguntar por una invitación a mi reunión mañana? ¿Capitán? Sorprendente. Siempre insinuaste que estabas por arriba de mi tipo de fiesta. Esos ojos turquesa que se estrecharon y me dio a Shaol la pequeña sonrisa. Tú por el otro lado, la última fiesta que me di resultó muy bien para ti. Gemelas, pelirrojas. Si es que lo recuerdo correctamente. Estarás decepcionado de saber que cambié de ese tipo de existencia. Dorian dijo. Aedion siguió devorando su comida. Más para mí, entonces. Shaol cerró sus puños bajo la mesa. Saelina no fue exactamente virtuosa en los últimos diez años. Pero nunca mató a un naturalmente nacido de Terracen. Se negó de hecho y a Aedion siempre ha sido un bastardo. Pero ahora, ¿sabía lo que estaba usando en su dedo? ¿Sabía lo que usaba en su dedo? ¿Sabía que a pesar de su arrogancia, su rebeldía, su insolencia, el rey lo podía hacer agacharse sin su permiso? ¿Podía advertirle a Aedion? ¿No sin que potencialmente se mate y provoque la muerte a todos los que él le importa debido a que Aedion verdaderamente tenga lealtad hacia el rey? ¿Cómo están las cosas en Terracen? Preguntó Shaol. Porque Dorian estaba estudiando a Aedion otra vez. ¿Qué te gustaría que te dijera? ¿Que todos estamos bien alimentados después de un brutal invierno? ¿Que no perdimos a muchos por enfermedades? Aedion resolpló. Supongo que caza rebelde siempre divertido. Si tienes un gusto por ello, con suerte su majestad como cado el Bani al sur para al fin darle algo de acción. Mientras Aedion se inclinaba por el agua, Shaol vio la empuñadura de su espada. Metal puro, marcado con rasguños. Supongo un poco agrietado. Un cuerno redondo, tan simple una espada llana para uno de los guerreros más poderosos de Erilea. La espada de Orit, Aedion presumió. Un regalo de su majestad por mi primer victoria. Todos conocían esa espada. Era una herencia de la familia real de Terrasen. Pasada de gobernante a gobernante. Por derecho, era Saelina. Perteneció a su padre para la posesión de Aedion. Considerando lo que la espada ahora hizo, las vidas que tomó era una cachetada para Saelina y su familia. Me sorprende que te molestes con sentimentalismos, Dorian dijo. Los símbolos tienen poderes, príncipe, Aedion dijo. Fijando su mirada en él. La mirada de Saelina inflexible y llena de desafío. Te sorprendería el poder que esto aún conserva en el norte. Lo que hace para convencer a personas a no arruinar perfectos planes. Tal vez las habilidades de Saelina no eran inusuales. Su línea familiar. Pero Aedion era una Shriver. No un Galatinius. Lo que significa que... Su tatarabuela fue Mapa. Una de las tres hadas reinas. En generaciones recientes coronadas una diosa y renombrada Diana. Señora de la casa. Shaol Tragoduro. El silencio cayó. Tenso como el rayo. Tenso como la cuerda del aro. ¿Problemas entre ustedes dos? Aedion preguntó. Mordiendo su comida. Déjenme adivinar. Una mujer. La campeona del rey, tal vez. Dicen que ella es... Interesante. Es por eso, por lo que ya no tienes interés en mi tipo de diversión, príncipe. Escaneó el salón. Me gustaría conocerla. Creo. Shaol peleó por la necesidad de agarrarle su espada. Está afuera. Aedion en vez. Le dio Dorian una sonrisa cruel. Lástima. Tal vez también me podría haber convencido de cambiar. Cuidado con lo que dices. Grunió Shao. Tal vez se hubiera reído si no quisiera estrangular al general tanto. Dorian solo tocaba sus dedos en la mesa. Y muestra algo de respeto. Aedion se rió. Terminando, sé su cordero. Soy el leal servidor de su majestad, como siempre he sido. Esos ojos de Ash River se posaron nuevamente en Dorian. Tal vez sea tu zorra algún día. Lo sea también. Si aún estás vivo. Dorian ronroneó. Aedion siguió comiendo. Pero Shaol aún sentía la tensión entre ellos. Dicen que mataron a una matrona de un clan de brujas en los locales no hace mucho. Aedion dijo casualmente. Ella se desvaneció, pero dicen que puso una muy buena pelea. ¿Cuál es tu interés en eso? Dijo Dorian bruscamente. Lo hago de mi interés cuando los que rompen el poder de la realeza encuentran su final. Un escalofrío recorrió la espalda de Shaol. Él sabía poco sobre las brujas. Saelin le había contado algunas historias y él siempre rezaba porque fueran exageraciones. Pero algo como temor atravesó la cara de Dorian. Shaol se inclinó hacia adelante. Eso no es asunto tuyo. Aedion otra vez lo ignoró y guiñó al príncipe. Las fosas nasales de Dorian se abrieron la única señal de ira que estaba flotando hacia el superior. Eso. Y el aire en el salón cambió. Energía. Magia. Shaol puso una mano en el hombro de su amigo. Vamos a llegar tarde. Mintió, pero Dorian no entendió. Necesitaba sacar a Dorian lejos de Aedion y tratar de calmar la desastrosa tormenta que estaba ocurriendo entre los dos hombres. Descansa bien, Aedion. Dorian no se molestó en decir nada. Sus ojos afiruelados. Aedion sonrió. La fiesta es mañana en Rithole. Si te sientes como... Revivir los viejos tiempos, príncipe. Oh. El general sabía exactamente qué botones apretar. No le importaba qué desastre hiciera. Y lo hacía peligroso. Mortal. Especialmente cuando Dorian y su... Magia estaban involucrados. Shaol se forzó así. Mismo a decir buenas noches a uno de sus hombres. Para parecer casual y no preocupado, mientras caminaban por el salón, Aedion a Shriverad había venido a Rithole apenas perdiéndose de conocer a su prima perdida. Si Aedion pudiera, si Aedion supiera que Aelin seguía con vida, si supiera quién y en quién se había convertido o qué había aprendido sin contar el poder secreto del rey, ¿se pondría de su lado o la destruiría? Dada sus acciones, dado el anillo que usaba, Shaol no quería al general en ningún lugar cerca de ella, ni en ningún lugar de terracen tampoco. Él se preguntaba cuánta sangre se derramaría cuando Saelina se dé cuenta de lo que su primo ha hecho. Shaol y Dorian caminaron en silencio por la mayor parte del camino hacia la torre del príncipe cuando se voltearon a un callejón vacío y se dieron cuenta de que nadie los podía oír. Dorian dijo, no necesitaba que te metieras, Aedion es un bastardo, Shaol gruñó, la conversación se pudo terminar allí y parte de él estaba tentando hacerlo, pero se hizo decir a sí mismo, estaba preocupado de que lo golpearas como lo hiciste en los pasadizos, soltó un tenso aliento. ¿Estás estable? Unos días son mejores que otros, enojarme o asustarme parece desatarlo. Entraron al pasillo que acababa con una arqueada puerta de madera que daba hacia la torre de Dorian, pero Shaol lo paró con una mano en su hombro. No quiero detalles, murmuró, para que los guardias fueran de la habitación de Dorian. Solo lo escucharan porque no quiero que mi conocimiento usado en tu contra, sé que he cometido errores, Dorian, créeme, lo sé. Pero mi prioridad siempre ha sido y aún es mantenerte seguro. Dorian lo miró con un largo momento. Inclinando su cabeza hacia un lado, Shaol se... De seguro parecía tan miserable como se sentía porque la voz del príncipe era casi gentil cuando dijo, ¿Cuál es la verdadera razón por la que la enviaste a Wendlin? Dorian sentía golpes de agonía, crudos y filosos, pero no importa cuánto quería contarle al príncipe de Saelina, no importa cuánto quisiera descargar todos sus secretos para que se pudiera llenarse al vacío de su núcleo, no podía. Así que solo dijo, la mandé a hacer lo que se necesitaba hacer, y caminó de nuevo a través del pasillo. Dorian no le llamó tras él. Capítulo 4 Manón tiró su mano del color de la sangre firmemente sobre sí misma y se cobijó entre las sombras del armario, escuchando a los tres hombres que habían entrado en su casa de Campo. Ella había notado el miedo y la rabia en el viento todo el día y se había pasado la tarde preparándose. Había estado sentada sobre el tejado de paja de la casa de Campo Blanquecina cuando descubrió sus antorchas moviéndose sobre las altas hierbas de Campo. Ninguno de los aldeanos había intentado detener a los tres hombres, aunque tampoco se habían unido a ellos. Dijeron que una bruja, crochana, había llegado a su pequeño valle verde en el norte de Fenharrow. En las semanas que había estado viviendo entre ellos forjándose una existencia miserable, había estado esperando por esta noche. Era lo mismo en cada aldea en la que había vivido o visitado. Contuvo su aliento, quedándose quieta como un ciervo cuando uno de los hombres, un granjero alto barbudo con las manos del tamaño de platos, caminó a su dormitorio incluso desde el armario. Podía oler la cerveza de su aliento y sed de sangre. Oh, los aldeanos sabían exactamente lo que planeaban hacer con la bruja que vendía pociones y encantos por la puerta de atrás y que podía predecir el sexo de un bebé antes de lo previsto. Estaba sorprendida de que les hubiera tomado tanto tiempo conseguir el valor de venir aquí, a atormentar y luego destruir lo que les petrificó. El granjero se detuvo en medio de la habitación. Sabemos que estás aquí, persuadió, incluso cuando caminó hacia la cama. Exploraba cada centímetro de la habitación. Solo queremos hablar. Algunos de los ciudadanos están aterrorizados, más asustados que... Más asustados de ti que tú de ellos. Te lo apuesto. Lo supo antes de escucharlo, especialmente cuando una daga destelló de su espalda mientras él miraba detenidamente bajo de la cama. Siempre era lo mismo en cada ciudad estancada y en cada pueblo mortal. Cuando el hombre se enderezó, Manon se deslizó del armario y entró en la oscuridad detrás de la puerta del dormitorio. Un tintineo amortiguado y golpeteó y le dijo. Lo suficiente sobre lo que estaban haciendo los otros hombres. No solo la buscarla, sino también rondando todo lo que ellos querían. No había mucho para tomar. La casa. Ya había sido amueblada cuando había llegado. Y todas sus pertenencias por formación e instinto estaban en un saco. Era una esquina del armario que acababa de dejar. No dejes nada contigo. No dejes nada atrás. Solo queremos hablar. Bruja. El hombre pasó de la cama finalmente notando el armario. Sonrió con el triunfo anticipado. Con los dedos delicados, Manon aflojó la puerta de la habitación cerrándola. Tras el silencio semente que el hombre no se dio cuenta cuando se dirigió al armario. Ella había lubricado las bisagras en cada puerta de esta casa. Su enorme mano acarró el pomo del armario. La daga ahora a su lado. Salid, pequeña Cruchan. Correó. Silenciosa como la muerte, Manon se elizó detrás de él. El tonto no sabía que ella estaba allí detrás de ella. No acercó su boca a su oreja y le susurró. Especie de bruja equivocada. El hombre giró golpeándose con la puerta del armario. Levantó su daga entre ellos, su pecho, elevándose. Manon simplemente sonrió. Su cabello de color blanco plateado brillando a la luz de la luna. Él notó la puerta cerrada emitiendo un aliento para gritar, pero Manon sonrió más ampliamente. Y una fila de dientes de hierro afilados como una daga sobresalieron en las encías. Chasqueando como una armadura, el hombre comenzó golpeando la puerta detrás de él una vez más. Los ojos tan amplios que el blanco brilló alrededor de ellos. Su daga golpeó el suelo. Y entonces solo, para realmente hacerle ensuciar sus pantalones, ella chasqueó sus muñecas en el aire entre ellos. Las garras de hierro se dispararon sobre sus uñas en un destello mordaz. Reluciente, el hombre comenzó a susurrar una súplica compasiva a sus dioses. Cuando Manon le dejó atrás hacia la ventana solitaria, lo que dejó una oportunidad mientras ella andaba con pasos majestuosos hacia él. Todavía sonriendo, el hombre ni siquiera gritó antes que ella arrancara su garganta. Cuando terminó con él, se deslizó a través de la puerta del dormitorio. Los dos hombres todavía estaban saqueando. Todavía creyendo que todo esto le pertenecía a ella, había sido simplemente una casa abandonada. Sus anteriores dueños estaban muertos o fueron suficientemente inteligentes como para dejar este lugar antes de que se pudriera. El segundo hombre tampoco tuvo la oportunidad de gritar antes de que lo destripara con dos golpes de sus uñas de hierro. Pero el tercer granero, el tercer granjero, vino buscando a sus compañeros y cuando la vio ahí con una mano entre las entrañas de su amigo y con la otra sosteniéndolo cuando ella usó sus dientes de hierro para arrancar su garganta, huyó. El gusto común, acuoso del hombre, condimentando con violencia y temor, cubrió su lengua y escupió en el suelo de madera. Pero Manon no se molestó en limpiar la sangre que se deslizaba por su barbilla. Cuando ella dio al granjero restante la ventaja en el campo del invierno de hierba impotente, tan alta que traspasaba sus cabezas, contó hasta diez, porque ella quería cazar. Había sido así desde que arrancó el vientre de su madre y vino rugiendo y sangrienta a este mundo. Porque ella era Manon, Manon Blackbeak, heredera del clan de las brujas Blackbeak. Y había estado aquí durante semanas, pretendiendo ser una bruja crochan con la esperanza de que podía eliminar a las verdaderas. Estaban todavía por ahí, creídas e insufribles crochans, escondiéndose como curanderas y sabias mujeres. Su primera y gloriosa muerte había sido una crochan, no más de dieciséis años, la misma edad que Manon en ese momento. La chica morena había estado vistiendo el manto de color rojo sangre de todas las crochans, tal entonces que llevaba en su primer desangrentamiento. Su primer desangramiento y lo único bueno que había hecho fue marcarla como presa. Después Manon dejó el cadáver de crochan en el paso de la montaña nevada. Había tomado el manto como un trofeo y todavía lo usaba. Cien años más tarde no había otra bruja de dientes de hierro que pudiera haber hecho, porque ninguna otra bruja de dientes de hierro se hubiera atrevido a incurrir en la ira de las tres matronas, usando el color de su eterno enemigo. Pero desde ese día cuando Manon acecha a una Blackbeak, sigue vistiendo el manto y manteniendo ese corazón crochan en una caja. Un regalo de su abuela, que había sido para ella su deber sagrado para casarlas, una a una, hasta que no quedara ninguna. Esta fue su última rotación. Seis meses en Fenharrow, mientras que el resto de su aquelarre se extendía a través de Melisande. Y por el norte de Elwi, bajo las órdenes similares, pero los meses en los que ella había merodeado, de aldea en aldea, sólo había descubierto a una sola crochan. Esos granjeros eran la primera diversión que había tenido en semanas, y ella se condenaría si no lo disfrutara. Manon entró en el campo chupando la sangre de sus uñas. Se deslizó a través de las hierbas, no más que sombras y niebla. Encontró al granjero perdido en medio del campo, quejándose en voz baja por el miedo, y cuando él se giró, su vejiga se afloró al ver la sangre, los dientes de hierro y la sonrisa malvada y perversa. Manon le dejó gritar todo lo que quiso. Capítulo 5 Saelina y Rowan cabalgaron por la polvorienta carretera que serpenteaba entre las praderas llenas de puntos pedregosos, rumbo a las colinas más al sur. Ella había memorizado suficientes mapas de Wendling para saber qué había pasado a través de ellas y sobre las imponentes montañas Cambrian, que marcaban el límite entre Wendling, gobernado por mortales y las tierras inmortales de Reina Maeve. El sol que se estaba poniendo cuando ascendieron las colinas, la carretera haciéndose más rocosa, limitada a un lado más bien por horrendos barrancos durante una milla. Se debatió en preguntarle a Rowan dónde él planeaba detenerse a pasar la noche, pero estaba cansada no sólo del día, el vino y la cabalgata. En sus huesos, en su sangre, aliento y alma estaba muy cansada. Hablarle a cualquiera era demasiada exigencia. Lo que hacía a Rowan, una compañía perfecta, él no le decía ni una sola palabra. El crepúsculo cayó mientras la carretera lo llevaba a través de un descenso bosque que se extendía sobre las montañas, los árboles pasando de cipresa a roble. Los estrechos, altos e imponentes, llenos de matorrales y dispersos pedruscos musgosos, incluso en la oscuridad creciente el bosque parecía respirar. El cálido aire zumbaba, dejando en su lengua un sabor metálico, muy por detrás de ellos un trueno gruñó. ¡Qué maravilloso! Especialmente dado que Rowan estaba finalmente desmontado para acampar por el aspecto de su alforja. Él no tenía una tienda, ni petales, ni sábanas. No tenía una tienda, ni petates, ni sábanas. Tal vez ahora era razonable asumir que su visita con Maeve no iba a ser placentera. Ninguno de ellos habló mientras dirigían sus caballos hacia los árboles, no solo suficientemente lejos de la carretera para ocultarlos, de cualquier viajero que pasara divertido. Sus equipos en el campo que ella había seleccionado, Rowan llevó su yegua con una corriente cercana que debió haber escuchado con esas orejas puntiagudas. Él no vaciló, ni un solo paso en la creciente oscuridad. Aunque Celina ciertamente golpeaba los dedos de sus pies contra unas cuantas rocas y raíces, excelente vista incluso, en la oscuridad otro rasgo de un hada. Uno que ella podría tener, no iba a pensar en eso. No después de lo que pasó al otro lado de ese portal, ella no había cambiado entonces, y había sido suficientemente horrible para recordarle que no tenía ningún interés en volver a hacerlo nunca. Después de que los caballos bebieron, Rowan no la esperó mientras llevaba de vuelta a ambas yeguas al campamento. Ella usó la privacidad para velar por sus propias necesidades. Luego cayó sobre sus rodillas en la ribera cubierta de hierba y bebió de la corriente hasta llenarse. Dioses, el agua sabía. Nueva, antigua, poderosa y deliciosa. Bebió hasta que entendió que el hoyo en su vientre muy bien podría deberse al hambre. Entonces se tambaleó de regreso al campamento encontrándolo gracias al brillo del cabello plateado de Rowan. Él le pasó un poco de pan y queso sin decir palabra y luego volvió a almorzar. Volvió a almorzar a los caballos. Ella murmuró un gracias, pero no se molestó en ofrecerle ayuda mientras se acomodaba contra un altísimo roble. Cuando el vientre dejó de oderle demasiado y se dio cuenta cuán sonoramente había estado mascando la manzana que él también le había lanzado mientras alimentaba a los caballos, ella reunió la energía necesaria para decir «¿Hay tantas amenazas en Gwendolyn que no nos podamos arriesgar a poner una fogata?» Él se sentó contra el árbol y desplegó sus piernas cruzando sus tobillos. No de mortales. Esas eran las primeras palabras que le dirigía desde que habían dejado la ciudad. Podía haber sido un intento de asustarla, pero ella todavía hacía un inventario mental de todas las armas que llevaba consigo. No preguntaría, no quería saber qué tipo de cosa podría reptar una fogata. La maraña de madera muscó y piedra ahí amenazaba llena del zumbar de hojas pesadas. El gorgoteo del arroyo presidió el vartir de las alas emplumadas y allí, acechando sobre el borde de un pedrusco cercano, pedrusco cercano, había tres pares de pequeños ojos brillantes. La empuñadura de su daga estaba en su palma un instante después, pero ellos solo se quedaron mirándola. Rowan no parecía darse cuenta, simplemente inclinó su cabeza contra el tronco del roble. Ellos se habían conocido siempre. La tribu de los enanos. Incluso cuando la sombra de Adarlan había cubierto el continente, ellos todavía reconocían lo que ella era. Pequeños regalos dejados en campamentos, un pescado fresco, un ramillete lleno de zarzamoras, una corona de flores. Ella los había ignorado y permanecido fuera del bosque o a Qualt tanto como pudo. Las hadas mantuvieron su imperturbable vigilancia. Deseando no haberse tragado la comida tan rápidamente, Selina la observó de vuelta lista para saltar a una postura defensiva. Rowan no se había movido. Cualquier juramento antiguo que las hadas honraran enterrasen probablemente no era tomando en cuenta aquí. Incluso mientras pensaba en ello, más ojos brillaron entre los árboles, más testigo silencioso de su llegada porque Selina era un hada o algo como una mestiza. Su bisabuela había sido la hermana de Maeve quien había sido proclamada diosa cuando murió. Ridículo realmente. Mav había sido bastante mortal cuando vinculó su vida al príncipe humano quien la amaba tan ferozmente. Ella se preguntó cuánto sabían estas criaturas en realidad sobre las guerras que habían destruido su tierra sobre las hadas y los elfos que habían sido exterminados sobre los antiguos bosques quemados y la masacre de ciervos sagrados de Terrace. Se preguntó si ellos alguna vez aprendieron lo que sucedió con sus hermanos en el oeste. No sabía cómo había llegado el cómo había llegado a importarle pero parecían tan curiosos. Sorprendiéndose incluso a sí misma Saelina susurró en el zumbante noche todavía viven. Todos los ojos desaparecieron cuando miró a Rowan. Él no había abierto sus ojos pero tenía la sensación de que el guerrero había estado consciente todo el tiempo.